Es el remix Haciendo música JN Pro Audio Studio Tu belleza sinceramente me encanta Como tú no hay nada igual Siempre le pedí a Dios que un ángel me mandara Y apareciste tú La belleza de tu sonrisa, de tu mirada no se compara Te miro fijamente a los ojos Y en mi pensamiento digo Creo que se merece el universo Dime, ¿por qué la luna siempre sale en la noche fría? Dime, ¿por qué el sol tiene el día pero nunca? Nunca, nunca su compañía Dime, ¿por qué los dos nacimos para estar juntos? Juntos toda la vida Tan solo déjame abrazarte, yo sé que sientes frío Y tu calor me llama en esta noche fría Tan solo déjame decirte que soy el que no duerme Porque paso pensando toda la noche y día Tan solo déjame abrazarte, yo sé que sientes frío Y tu calor me llama en esta noche fría Tan solo déjame decirte que soy el que no duerme Porque paso pensando toda la noche y día Y quiero ser tu sol de mediodía Ser el que te escribe versos y poesías Nunca dejar que la tristeza te haga sentir vacía Que tu corazón me pertenezca Y que este amor día con día crezca Que tu luz me ilumine y que tu orgullo termine Que la felicidad llegue a tu vida Y que por lo más sagrado de la vida Que nuestro amor sea pa' siempre Y que tú seas paciente Y me dejes de mostrarte cuánto yo te amo Y yo En la calle con amigos siempre hablando de ti Y yo A veces pienso que aún estás conmigo Que me abrazas y me besas y me dices no estés triste Tan solo déjame abrazarte Yo sé que sientes frío Y tu calor me llama en esta noche fría Tan solo déjame decirte que soy el que no duerme Porque paso pensando toda la noche y día Tan solo déjame abrazarte Yo sé que sientes frío Y tu calor me llama en esta noche fría Tan solo déjame decirte que soy el que no duerme Porque paso pensando toda la noche y día Tu amor En tu amor En tu amor En tu amor Y quiero ser tu sol de mediodía Ser el que te escribe versos y poesías Nunca dejar que la tristeza Te haga sentir vacía Que tu corazón me pertenezca Y que este amor día con día crezca Que tu luz me ilumine Y que tu orgullo termine Que la felicidad llegue a tu vida Y que por lo más sagrado de la vida Que nuestro amor sea pa' siempre Y que tú seas paciente Y me dejes de mostrarte cuánto yo te amo Te debajo de la vida Guay a mi le aplaudum Gracias.